Esto es lo que tendremos mañana, mañana este viernes de jornada ya número 5 de Wimbledon, vamos a tener unos partidazos, casi como si en el mismo lado del cuadro hubieran caído pues lo que estáis viendo ahí, que es a Carlos Alcaraz y a Nova Djokovic, porque, porque el hecho de que la llave de Carlos Alcaraz no había debutado todavía con Nicolás, Rital, pues ha hecho que a Carlos Alcaraz pase a ocupar el mismo día de competición donde estaba jugando la parte baja del cuadro, en este caso la de Nova Djokovic. Así que en el mismo día, ya lo estáis viendo, vamos a tener la pista central a Carlos Alcaraz y a Nova Djokovic. Mañana es uno de estos días donde vamos a tener tenis al máximo, de nuevo, al igual que Flan Carlos, Carlos Alcaraz y Nova Djokovic. Mañana es un día para no perderse ni un solo partido de los que tenemos en Liza, o sea, es un festival absoluto de tenis con muchos grandes favoritos, los dos mayores favoritos de hecho van a estar en Liza, pero también otros nombres muy interesantes, como por ejemplo Alexander Sverev, que tiene que jugar segunda ronda, y se van a volver a intercalar partidos de tercera ronda de la parte baja del cuadro con partidos de segunda ronda de la parte alta a esperas de que la parte alta pueda jugar la tercera ronda el día siguiente, es decir, el sábado. Pero todavía faltan partidos por jugarse y los vamos a tener también mañana. Carlos Alcaraz, si gana, jugaría luego al día siguiente su partido de tercera ronda, el sábado. Así que necesita Carlos Alcaraz un partido un poco, digamos, suavecillo, no plácido, que no le exija mucho, porque al día siguiente va a tener que jugar otra vez a cinco mangas y le esperaría a Nicoyarri, que es duro. Bueno, si le gana, si le gana Kubler. Claro, claro, pero bueno, le esperaría, le podría esperar. ¿Cómo ves tú este Carlos Alcaraz a Alexander Muller? Creo yo que mucho mejor que Rindernich, que le podría haber esperado aquí, ¿no? Completamente de acuerdo, José. Yo creo que ha tenido fortuna en el desenlace del partido de primera ronda Carlitos, en el sentido de que se va a medir un jugador eminentemente terrícola. Arthur Muller, perdón, Alexander Muller, perdón, le conoce en el equipo de Alcaraz, lo dijo Ferrero, que cuando Carlitos llegó al circuito Challenger, Muller ya estaba jugando Challenger. De hecho, no es un jugador joven ni mucho menos, es un jugador que ya tiene bastantes años en el segundo escalón del tenis mundial. Finalista en Marrakech este año en un 250 en tierra batida y sorprende, ¿no? Que le ganase a Rindernich, que quizás es un jugador más adaptado a la bierba. En teoría, un jugador que va a dejar jugar a Carlos, que al que le gusta construir el punto con la derecha, pero que es más de intercambios medios largos que de puntos cortos, y si Carlitos está fino, yo creo que debería pasarle por encima sin ningún tipo de problemas. No es lo mismo Gilles Muller que Alexander Muller. Hubiera sido otra segunda ronda totalmente distinta, ¿eh? Correcto. Pues eso, todo lo que no sea una victoria, digamos, más o menos sencilla de Carlos Alcaraz, pues no sorprendería. No sorprendería. Pero bueno, vamos a esperar, porque cada rival es, digamos, duro en un gran slam. Segundo turno para Igas Biontech contra Petra Martic. Este partido, ¿cómo lo ves tú? Teniendo en cuenta que es ya la tercera ronda y las dos primeras rondas la polaca, la verdad es que, oye, cero dudas, ¿eh? Incluso alguno podrá pensar, ostras, a ver si va a reeditar el título en Wimbledon después de lo que hizo Roland Garros. Pues, desde luego que las sensaciones de Biontech son imperiales, ¿no? De hecho, ha dejado ya dos roscos, es lo que llamamos de torneo. Uno en primera ronda y otro en segunda ronda. Se enfrenta a Petra Martic, que es una de las jugadoras más adaptadas a la hierba que hay en el circuito femenino. De hecho, hoy en día, una jugadora que tiene muchas variantes, que le gusta tirar el revés cortado y que quizás en ese sentido, pues, presente un desafío diferente. De todos modos, yo creo que viendo el estado de forma de Biontech, a todos nos sorprendería que sufriera contra una jugadora no llamada, quizás, Ribaquina o Sabalenka. O un perfil de esos que le molestan a ella, una pegadora absoluta plana desde el fondo de la pista. Petra Martic no es ese perfil, tiene un tenis bastante vistoso, pero yo debería ganar fácilmente Biontech también. Y va a cerrar el juego a la central un partidazo. Un Novan Jokovic-Stamba brinca, evidentemente no es el mismo partido que hace cinco o seis años, como podría serlo, pero va a ser la primera vez que se ven las caras en Wimbledon. Hemos tenido un Babrinka-Jokovic en el Open Australia, donde el suizo le ha ganado. Hemos tenido también otro en Roland Garros, donde también el suizo le ha ganado. Y en el US Open, donde también Babrinka sabe lo que es ganar a Jokovic. ¿Podrá hacer el póker, ganarle en los cuatro ganas de la mano a Jokovic? No es sencillo, ¿eh? No creo que haya muchos nombres que hayan podido haber hecho esto. Solamente un dato, el head-to-head en Grand Slams entre los dos es de 4-4. ¿Tú cómo ves este partido? ¿Le ves alguna chance al helvético? El corazón de mucha gente seguramente diga, se ponga romántico y diga que Babrinka puede tener posibilidades de dar la que sería, sin lugar a dudas, la gran sorpresa de Wimbledon en el que sería y en el que es el partido del día, sin lugar a dudas. Pero es verdad que lejos queda, ¿no? El Stamba brinca del año 2014, del año 2015, del año 2016, mientras que un Novak Jokovic incluso ha hecho más importante su dominio en hierba. O sea, es un partido precioso, es un partido para darse un paseo por la habitación del tiempo, para disfrutar del revés a una mano de Babrinka. Curiosamente, ¿no? Está jugando su mejor tenis en hierba quizás, una vez han pasado ya muchos años, y él tiene el kilometraje que otros jugadores jóvenes no tienen en esta superficie, sabe cómo se juega aquí. ¿Y no va a ser un partido bonito? Quizás apuesto porque Babrinka pueda robarle algún set a Jokovic, eso no me extrañaría, pero a mí la verdad que me sorprendería enormemente que Babrinka mañana diera el zambombazo, ¿no? Yo le doy entre un 5 y un 10% de posibilidades, sé que es una leyenda del mundo del tenis, pero si ya decíamos que el favoritismo de Jokovic, que mucha gente solamente veía al carazo a Siner echando, ¿no? La puerta abajo. Babrinka me cuesta verle, ¿no? Pero sí que va a ser un partido bonito, muy bonito también para los románticos y para los nostálgicos, y en el que yo creo que Babrinka quizás pueda arañarle algún set a Jokovic si baja la guardia del Serbio. Dice Babrinka en rueda de prensa que no tiene opciones, dice no creo que tenga opciones de ganar a Novak Jokovic. A ver, el físico... Algunas tiene, ¿eh? Algunas tiene, hombre. Hombre, el físico, verdad que no es, digamos, ya su mejor arma, está muy mal el nivel físico, y la hierba es la superficie que menos le va a gustar al suizo. También teniendo en cuenta que Novak Jokovic va a jugar a devolverlo todo, y que Babrinka sufra en carrera, porque con las rodillas, el hecho de flexionar o moverse y hacer carrera y pararse le va a costar mucho. Yo, para mí, la clase sería el primer set. Si el primer set se lo lleva Babrinka y es capaz de sorprenderle por ahí, pues te diría, mira, alguna duda le puede dar a Jokovic, pero en principio veo al Serbio bastante, bastante favorito también, ¿eh? Así que veremos. Eso será para terminar la central. El partido del día ese, por cierto, ¿eh? Todos ya han dicho. Sabalenca contra Grajeva, o Gracheva, bueno, francesa. Rusa nacionalizada francesa, hace un par de semanas. Es verdad. Y, como digo, Sabalenca viene también fuerte, es otra de las jugadoras que reciben mucha atención en este torneo. Vamos a ver, yo creo que también es un partido para ir a la segunda semana con cero sets perdidos y con muy pocos juegos también cedidos, ¿no? Una buena prueba de toque podría decirse que es para Sabalenca, pero viendo el nivel que mostró el primer día la Bielorrusa, que pasó por encima de Udbardi con una seguridad y una serenidad tremenda, y sabiendo, ¿no?, que la hierba es una superficie que se adapta muy bien a ese juego tan frontal, a ese juego tan agresivo. Yo creo que es un partido... O sea, yo creo que ver a Ribaquina, Sabalenca y Fiontek perder en los primeros días nos sorprendería mucho. Y todo lo que no sea vaticinar una victoria cómoda de estas tres jugadoras, viendo además que Ribaquina poco a poco también va tomando el nivel y tomando temperatura, sería apostar un poquito al milagro, ¿no? Así que yo no me queda otra que dará muy favorita a Sabalenca. Quiero pararme con el Norri Eubanks, porque el anterior, el Norri Mahak, te dije, creo que va a ganar el británico, pero creo que a un set, al menos, se lo le roba. Dijimos, dijimos. Y yo creo... Te voy a calcar la predicción que dice anteriormente. Creo que Eubanks, al menos un set, le va a robar a Norri, pero veo favorito al británico. ¿Me lo compras? Te lo puedo comprar, sí, te lo puedo comprar. Lo que pasa es que yo le veo bastante favorito a Norri en este partido. O sea, creo que a poco que esté medianamente fino al resto y empiece a hacerme ya un poquito en el tenis de Eubanks, que ya sabemos que es un jugador muy potente, muy alto, muy espigado, pero de estilo eminentemente uno, dos, tres golpes, no hay más. La pista uno no es demasiado rápida. Yo veo bastante favorito, la verdad, Cameron Norri. Quizás un set pueda sacarle Eubanks, porque en un tiebreak hay posibilidad. Es un jugador que puede mantener los parciales parejos con ese gran saque que tiene. Pero el campeón de Mallorca yo le doy pocas opciones ante el semifinalista del último gol. Vamos ahora con la pista número dos. Y tenemos un bonito Sassonovich-Vitova. Vitova que le sufrió para avanzar de ronda, mientras que Sassonovich venció bien a la España. A Norri Barrizas. Una jugadora que en hierba se desenvuelve bastante bien la bielorrusa Sassonovich. Partido más parejo de lo que parece. Este puede quizás tener un pequeño 50 o 55-45. Yo te diría que favorita de Vitova, pero no por mucho. Cuidado, creo que puede haber tres hechas aquí también. 55-45 por las sensaciones de Vitova en el primer partido, porque Sassonovich es una jugadora que se adapta muy bien a esta superficie. De acuerdo contigo. ¿Sverev, Watanuki, compramos un 3-0 para el alemán? No, Watanuki le va a ganar un set a Sverev. Tú te la juegas con... Incluso puede que le gane dos. ¿Sí? ¿A tanto? Hoy Sverev ha sufrido en cierto modo. O sea, no sé si decir que ha sufrido, ¿no? Pero han sido sets muy apretados, con tramos de partido que ni fu ni fa. Y Watanuki es un jugador que, como le dé por jugar, tiene ese estilo irregular para lo bueno, pero también brillante para... O sea, irregular para lo malo y brillante para lo bueno. Y es un tipo de jugador que a Sverev le puede sacar un poco de sus casillas. Yo creo que va a ganar a Sverev, pero yo te firmo más el 3-1 o el 3-2 que el 3-0 para Sasha. Bueno, donde sí que creo que puede haber cuatro o cinco mangas es en el siguiente. Shapovalov, Brody. Aquí, yo creo que es el típico partido que se te planta en cuatro o cinco mangas por cómo vienen los dos. Brody, aparte, viene de cargarse a Kasper Rudd. Es un jugador que, a ver, yo no sé si habrá cruzado alguna vez Brody a la segunda semana en Wimbledon. Ahí de memoria no me acuerdo, pero... Yo creo que llegó a tercera ronda el año pasado o a cuarta. Creo que a tercera. O sea, creo que se quedó en la misma ronda que esta temporada, Liam Brody, tirando de memoria. Yo creo que no es mala ronda, ¿eh? Mala opción para Brody de cargarse a Shapovalov, que tampoco es que venga para tirar cohetes. Pero cualquiera de los dos tiene sus opciones. Para mí diría 55-45 únicamente para Shapovalov, pero le di muchas opciones a Brody para un cuarto o quinto set. Favorito Shapovalov y oportunidad de oro para Dennis, que iba por la parte del cuadro de Kasper Rudd. Y recordemos que tiene una zona muy asequible para lo que es un gran slam y siendo él el que a veces es el número 26, para avanzar incluso a cuarto de final. Acuérdate que es la zona de también el Guido Pela contra Safiulín, Shapovalov Brody. Uno de esos cuatro llega a cuarto de final de Wimbledon. Oportunidad de oro para Shapovalov para reengancharse a la parte noble del circuito. ¿La aprovechará? Mañana es cuando tiene que responder a esa pregunta. Vamos a la pista 3 y tenemos a Roberto Carvallés, que ganó su primer partido en su carrera en Wimbledon y va a enfrentarse a un rival muy duro como es Holger Rune, que está rompiendo todos los datos estadísticos en Dinamarca para el tenis danés. Y va con ganas, Holger Rune, de hacer algo importante. Para mí es un partido donde yo creo que Roberto Carvallés va a estar más que contento de quedarse en segunda ronda y con el premio y los puntos. Pero creo que es muy favorito Holger Rune. Muy favorito Rune. Es verdad que ha progresado bastante Carvallés en las pistas rápidas. Ganó su primer partido en Wimbledon. Lo comentamos en el directo de hoy que ha sido su primera victoria en el All England Club. Pero yo creo que bastante cuota de favoritismo para Rune, como también la va a tener quizás Sinner, José, en el partido ahí de continuación, en el que va a medirse a Kenting Hallis. Partidazo nuevamente de Sinner para demostrar qué pasa que está hecho. Yo creo que para este Wimbledon el cuadro que tiene es bastante bueno para seguir avanzando. La primera semana para mí es muy buena para él, para quitarse esas problemillas físicos con los que podía arrastrar, para ganar tiempo, pasar poco tiempo en pista y poder descansar. Para lo importante, la segunda semana donde, recordamos, podría cruzar en semifinales contra a Djokovic. Poquito que comentar creo que aquí. Yo creo que es muy favorito el italiano. Es muy favorito. Aunque cuidado con Kenting Hallis, que para mí ha dado un salto importante este año a nivel cualitativo. Muchos se acordarán de aquel partido, el primer partido de Djokovic esta temporada en Adelaida, que Hallis le puso muchos problemas, subiendo mucho a la red. Tiene un estilo Hallis muy bueno para la hierba. Como Sinner salga despistado, yo aquí creo que Hallis le puede robar algún set a Yannick, pero es bastante favorito Sinner, que tiene que aprovechar como sea ese cuadro tan benévolo que se le ha quedado en la primera semana, incluso en octavos de final también. Y, ¿por qué no en cuartos? Porque recordemos que en cuartos se hubiera enfrentado a Kasper Rudd, pero ya se ha quedado esa parte del cuadro bastante abierta. Luego tenemos también un bonito de Svitolina, que me digo, está jugando muy bien desde que ha regresado. Oye, sorpresa, porque después de ser mamá no es fácil regresar y hacerlo bien. Ya en Roland Garros se metió en cuartos de final. Aquí va a tercera ronda contra una Sofía Kenning, que también viene jugando muy bien en este Wimbledon, diciendo, oye, yo tenía muchas ganas de volver a jugar bien. Te digo, el head to head entre as dos es de 3-2 para Svitolina. Hace ya, la verdad, que bastante tiempo que no juegan, hace más de cuatro años, cuando cada una, digamos, tenían situaciones muy distintas. Para mí aquí parten casi prácticamente de lo mismo, porque son jugadoras que no vienen de tener muy buenas rachas de victores y tal. Para mí un partido súper abierto. Eso sí, si me tengo que mojar por una, te diría. Tres mangas para Svitolina. Yo, venga, te voy a cambiar y voy a mojarme en tres mangas para Sofía Kenning. Sofía Kenning que pasó la fase previa en este Wimbledon. Es decir, una campeona de Gran Slam hace apenas tres años jugando fase previa de un Gran Slam. Correcto, cosas que pasan, amigos. Y viene a ganarle también a Coco Goff en primera ronda. O sea, está mostrándose muy fuerte, muy firme en Sofía Kenning. Gran resultado en Wimbledon, creo que el mejor de su carrera. Y como tú decías, vienen en situaciones muy diferentes, de problemas físicos, lesiones. Añádele la maternidad y el tema de la guerra en el caso de Svitolina. Bueno, viejas rockeras, ¿no? Viejas rockeras nunca mueren también. Pues esta tercera ronda es para disfrutar y para enorgullecerse del nivel que hay también en el circuito femenino. Vamos con la pista número 12. Pista también que tiene partidos muy importantes como es el Lorenzo Musetti-Huber-Hurkatz. Uf, aquí ya la cosa se complica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El que gane de este partido puede cruzar contra Nova Djokovic en cuarta ronda. O sea, es un partido que creo que merece la pena pararse por lo menos un minuto para analizar. Lolo, que viene haciéndolo muy bien, este Wimbledon, la verdad. Yo creo que como sintiéndose bastante cómodo contra un Huber-Hurkatz que ya sabe lo que es el semifinalista en Wimbledon, que tiene, digamos, el tenis para que se adapte muy bien a esta superficie, cara a cara por todo lo alto. Ostras, antes de mojarme yo, ahora aquí te quiero ver a ti. ¿Tú cómo ves este partido así a priori? Muy igualado. Este sí que lo veo de 50-50 porque por un lado de la balanza está el pedigrí, la experiencia y lo bien que se adapta la hierba al juego de Urkatz y por otro lado está que Musetti para mí viene en mejor estado de forma que el polaco. Ha cosechado mejores resultados en esta gira de hierba que Hubert y viene muy en forma. Hoy contra Munar ha dado una absoluta exhibición en el tercer set. Un recital soltando el revés paralelo con una facilidad tremenda, tirando dejadas, utilizando toda la pista, haciendo correr a su oponente. Es verdad que es Munar contra Urkatz. No va a tener tantas posibilidades al resto, pero a mí me gusta. Es un partido que me encanta, de verdad, muy difícil de analizar. Mi corazón va con Musetti, la cabeza quizás vaya con Urkatz, pero aquí veo un duro largo, un duro de cuatro o cinco mangas de algún que otro tiebreak. Musetti también está sacando bastante bien para lo que suele ser habitual en él. Es un partido que para mí me cuadra más en la segunda semana que en la primera, viendo lo bien que están jugando los dos y viendo los peligrosos que pueden llegar a ser en esta superficie. El head-to-head es 2-1 para Musetti y ya se han encontrado en Wimbledon, 2021. O sea, llevó la victoria a Urkatz en tres mangas. Era un Musetti muy distinto también, es verdad, sí. Yo aquí te voy a decir que para mí sería Urkatz en cuatro o en cinco, te diría la victoria. Así que me la juego ahí. Frublev, Goffan. Goffan, cuarto finalista del año pasado, aprovechado ahí un poco que Kirchner no estaba por solo del cuadro, avanzado a una tercera ronda. ¿Cómo es tú este partido? ¿Ves alguna opción al belga de posibles sorpresas? Yo creo que por lo menos un set le puedes robar al ruso, aunque es favorito Rubblev. De acuerdo contigo. Yo creo que un set le puedes sacar perfectamente Goffan, aunque sí que siento que Rubblev es favorito. Lo veo sintiendo muy bien la pelota, la verdad, el tenista ruso. Se ha quitado encima dos huesos bastante duros en las primeras rondas. Hoy Karacev no era nada fácil. Perdió el primer set y aún así mentalmente estuvo muy consistente. Rubblev que ha mejorado mucho en ese aspecto a la hora de gestionar sus frustraciones y sus emociones y saber reconducir partidos en los que las cosas no le salen bien. Para mí favorito Rubblev, de hecho un poquito un jugador ahí tapado, nadie habla de él y lo veo como el gran cambiato para meterse en cuartos de final. Iría contra Djokovic si avanzase el serbio. Favorito Rubblev, quizás en cuatro mangas, quizás en tres, pero sí que le doy un porcentaje alto comparado a David Goffan. Vamos con la pista 18 donde tenemos una de las nuestras. Creo que es la única que nos queda ya en liza del femenino. Paula Badosa, que va a jugar en segunda ronda contra Marta Costio. Había un descalabro de españolas en segunda ronda, vamos a ver si Paula no sigue el mismo camino. Creo que Marta Costio, ¿a quién ganó? Creo que fue sorpresa. A Sakari. Fue un victorio medianamente sorprendente, sobre todo porque creo que le plantó un rosco en la griega. Partido muy igualado, ya se han enfrentado hace poco, ganó Paula Badosa. Antes eran muy amigas, creo que a raíz de lo que pasó después del tema de la guerra y tal, ya se separaron un poco, va a haber su cierto morbillo también ahí. Hay morbo ahí, sí, sí, sí. Para mí es un partido más igual de lo que parece, aunque para mí favorita Paula puede que dos o tres mangas. Puede que tres mangas, eh, aquí. Sí, partido difícil de pronosticar. Costio no venía bien y se ha plantado con una victoria de bandera cargándose a una top 8 en primera ronda. Y Badosa, que ya no sabíamos cómo venía, era una incógnita a nivel física. Ella dice que se siente bastante bien. Vamos a ver si es verdad. Me gusta, me gusta este partido, a ver qué pasa. Pero yo creo que favorita... Bueno, se me hace difícil, eh. Tampoco quiero darle el favoritismo a Paula por el lugar del que viene y los problemas físicos que ha tenido. Lo quiero ver con ojos abiertos. Lo veo 50-50, no me puedo mojar aquí. Mateo Berrettini, que apuntaba a descalabro en primera ronda contra su compatriota Lorenzo Sónigo, ha solventado su partido en cuatro mangas. Parece que del abdominal está un pelín mejor. Y yo creo que si está bien el italiano... Yo quería verlo en primera ronda. Viendo cómo ha estado... No le he visto mucho, pero viendo el marcador yo creo que por lo menos bien con el servicio tiene que estar. Va a enfrentar a un jugador que a priori es el favorito por ranking y por cómo viene en esta gira de hierba, como es de Miñaur, que fue finalista en Queens. ¿Me sabe...? Uy, es difícil mojarme aquí, eh. Difícil mojarme. Te diría... Te voy a decir Berrettini, fíjate lo que te digo, eh. Te digo Berrettini en cuatro mangas. Yo me sigo quedando con de Miñaur porque es un jugador que puede contrarrestar muy bien los servicios de Berrettini. A poco que... O sea, es un estilo que como le meta mucha bola en pista a Berrettini, le baje la pelota. De Miñaur es un jugador que toma la pelota muy pronto, que la puede bajar muy bien y obligar a Berrettini a flexionar y tal. Sónigo es un jugador que juega un poquito más alto en este sentido. Es verdad que se defendió bien, imagino, Berrettini con el revés ante la derecha de Sónigo. Pero de Miñaur es un jugador que le puede hacer flexionar mucho más, ponerle más a prueba desde el fondo de la pista. Yo creo que es Lorenzo. Para mí, favorito de Miñaur, yo digo en cuatro mangas. Y acabamos con el Bublik Marterer. Un Bublik que está jugando muy bien en este Wimbledon. Ya viene de ganar Halle. Yo creo que puede ser el nombre realmente a tener en cuenta. Creo, de memoria, nunca ha pasado de tercera ronda en un Gran Slam. ¿Puede ser? ¿Bublik? ¿Bublik? Creo que no, ¿no? Bublik nunca ha pasado de tercera ronda. Nunca ha avanzado a la segunda semana de un Gran Slam. Si le gana a Marterer, sería su mejor resultado histórico en un Gran Slam. Es correcto. Pues para mí, Bublik mañana va a romper su techo en un Gran Slam. Es el gran favorito. Me lo compro. Sí, sí, te lo compro completamente. Es el gran favorito. Vamos a ver si mantiene la frialdad y la seriedad. Para mí la duda siempre de Bublik es hasta qué punto su cabeza puede llegar a impresionar en un partido a cinco mangas. Donde hay más posibilidades de que se vaya del partido. Hoy, contra JJ Wolf, ha jugado un partidazo. Súper serio, súper centrado en el tiebreak. Sin problemas. Cuando perdió algún par de puntos renofrazados. Se mantuvo ahí firme. Y concentrado en lo que tenía que hacer. Fue un partido de estos que te hace sentir que Bublik está. Está en ese momento de forma en el que es muy peligroso y con la consistencia necesaria para hacer frente a cualquiera. Favorito contra Marterer iría contra Rublevogofán en octavos. Cuidadito con él. Solamente dos partidos para acabar. Tenemos el Kubler-Niko Yarri. Favorito para mí, Nico Yarri, para enfrentarse a Carlos Alcaraz. ¿Me lo compras? Te lo compro. Y luego tenemos un bonito partido. Davidovich-Boticario. Davidovich que, oye, que bien ganó a Arthur Fiss. Le ganó en tres mangas. Muy serio, muy concentrado. Boticario es un jugador más perfil servicio. No tanto golpe desde el fondo. Davidovich, tercera ronda. Incluso en tres, también te lo digo. Como en la primera ronda. No sé si me... Lo bueno para Davidovich es que hoy se va a enfrentar a un Boticario que ha jugado durante más de cuatro horas contra Shishen Zhang. Se han matado en ese partido de primera ronda. Ha ganado en el quinto set Van de Sanhul. O sea que quizás pueda notar un poquito el cansancio en el irlandés. Recordemos a Davidovich, campeón junior de Wimbledon. Ojalá. Vamos a ilusionarnos con que Foky avance en tercera ronda. Davidovich podría esperar Holger Rund. Partidazos que tendremos este viernes en Wimbledon. Así que amigos, aquí en comentarios nos dejáis. ¿Cómo veis la jornada de este viernes en Wimbledon? Vamos, vamos.